En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros, y donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En estos días, miraba el desespero y la angustia de una mujer, ante la muerte de su hijo. Y en torno a la muerte de este joven, también estaban otros familiares, que se desesperaban. Algo bien llamativo, era de que entre los familiares, había una persona muy serena, muy tranquila. quien calmaba y quien animaba a los que estaban ahí cerca. Ante la angustia, ante el miedo, ante la desesperanza de la muerte que produce un ser querido, siempre estará esa oportunidad. Y esa oportunidad es Jesucristo. Como el camino, la verdad y la vida. Hoy 2 de noviembre, estamos recordando esa esperanza de luz, de vida, de encuentro. Y en el gran tema de la muerte, están los seres vivientes. Que desde el momento en que nacen, ya nos vamos preparando para ese trance de la muerte. Para ese paso de seguir viviendo en Dios. Quien no tiene fe, siempre será una angustia y un gran miedo. Que así como una cadena, se va transmitiendo a los demás. Por eso, aparece un gran tema, ante este de la muerte. Y es el que nos ofrece Juan Pablo II, en cierta ocasión. Cuando nos daba a conocer, lo de la cultura de la muerte. Si nosotros, posibilitamos miedo, temor y angustia, ante una situación netamente natural. Lógicamente, que todas nuestras acciones se encaminan hacia allá. Por eso, el verdadero creyente, es aquel que genera esperanza y genera signos de vida. En un mundo, donde todo es incertidumbre, donde todo produce duda, donde todo genera que no hay ninguna esperanza, está Jesucristo. Te invito para que, en este día, recordemos a todas esas personas que ya han hecho el ejercicio de pasar de esta vida, de este mundo, al otro. Que es, que es esa continuación hacia la vida eterna, hacia la casa paterna. Aquellas personas que han dejado huella, que nos han dejado un camino por recorrer, y al cual nosotros tenemos que seguir continuándolo. Continuándolo, como respuesta a esa propuesta de vida que nos da Jesucristo. No podemos quedarnos en esa imagen de Marta, del reproche, de la queja. De sentirnos solamente, que no tiene sentido el haber muerto. Debemos hacer el otro ejercicio que nos ofrece Jesús. Y es, levantarnos y seguir hacia el frente. Por eso, morir es vivir, y vivir es camino de libertad. Te invito, para que sigamos preparándonos, para ese momento cumbre de nuestra vida, al cual nadie puede escapar. Y es, encontrarnos contigo. Gracias. Gracias.